Karina, cuéntame, ¿qué pasó la madrugada del sábado aquí en tu casa? Sí, como costumbre, nos mandamos temprano y mi mamá observa que en la entrada de la cocina había dos pocillos en el suelo y una banca. Y ya subimos, pues que de repente mi niño lo había puesto, algo así. Cuando entramos a la cocina nos damos cuenta de todas las cosas que faltaban. Incluso se han llevado microondas, las licuadoras, la arrocera, el balón de gas y los víveres que nosotros comprábamos para preparar nuestro menú acá en la casa. Y un alacto que recién estoy pagando que la dejé aquí en la sala y también se la han llevado. Es decir, sufriste el robo de tus pertenencias, de tus instrumentos para tu negocio y ustedes no sintieron nada durante la noche. No, nosotros no hemos sentido nada, estábamos descansando. ¿Cuántas personas viven acá? Mi mamá Roxana, un niño y yo. ¿No sintieron nada durante la noche, algún ruido o algo? No, no hemos sentido nada, estamos descansando. Al otro día que nos levantamos, la falta de las pertenencias. ¿Has podido notar por dónde entraron, qué recorrido han hecho en tu casa, qué más han podido llevar? Sí, la parte de la cocina, igual como aquí en la sala, las ventanas son corredizas. Y por la ventana y la cocina es que han entrado porque hay una mesa como soporte para poder entrar y salir por ahí mismo. Sí, así es. ¿Es decir, han tenido la facilidad para poder entrar? Han tenido la facilidad para poder entrar y llevarse las cosas que se han llevado. ¿A ustedes les ha pasado algo? No, no, gracias a Dios que a nosotros no nos ha pasado nada, estamos tranquilos. ¿Aproximadamente de cuánto en dinero estamos hablando que se hayan podido llevar? Realmente te podría decir que no sé porque casi todas esas cositas que teníamos eran donaciones para Roxanita que le hicieron en ese momento. Incluso el microondas se lo regalaron en una campaña política al señor Polomino y recién tenía una semana trabajando en el microondas. No tenían ni mucho tiempo de haberla sacado. ¿Y cómo está Roxanita? ¿Cómo ha tomado esta noticia? Está muy deprimida, está encerrada en su cuarto, no quiere salir. ¿Y ustedes cómo están? Tristes, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para poder... O sea, es que nosotros vivimos en la venta de la comida, que eso para poder ayudar a Roxana a que siga su tratamiento en Lima. Bueno, por acá en esta zona es constante, han sido constantes los robos, la seguridad, ¿cómo está con este tema? Bueno, sí, a otra vecina también la han robado, pero por acá casi... El serenazgo viene de vez en cuando, pero la policía muy poco se ve por acá. No han venido. No. Ahora, ¿cómo recuperar lo que han perdido? Lo único que nos queda es trabajar y tratar de ver cómo seguir adelante, porque incluso el balón de gas de una vecina me tiene que prestar para poder, diría, cocinar y vender mi menú. ¿Es la primera vez que te ocurre esto? Sí, la primera vez que nos ocurre este robo. ¿Se ha puesto ya la denuncia en la comisaría? Mira, te seré muy sincera, mi mamá no ha puesto denuncia porque ya nosotros no creemos en las autoridades. De todo lo que nos ha pasado, hemos preferido ya dejarlo así. ¿No tienes confianza en que la policía pueda recuperar o atrapar a las personas que no? No, ya no tenemos confianza ni en la policía ni en nadie. ¿Y por qué esa desconfianza, el temor? Tú sabes que en el caso de Roxana pasaron muchas cosas y ya eso nos ha dejado una gran duda para las autoridades. Entonces, bueno, imagino que también habrás tomado algunas medidas de seguridad, asegurar las ventanas, doblemente probablemente las puertas de tu vivienda. Sí, incluso en la cocina he tenido que cambiar los enseres, tratar de ver cómo solucionar el problema de las ventanas por el momento. ¿Sospechas de alguien, alguien que de repente haya venido como cliente, que conozca tu casa, los conozco? No, porque acá viene bastante gente a veces a comer y no te podría decir quién, ¿no? Gracias. 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 Gracias.